En nuestro país viven casi 850.000 vacas de leche en más de 23.000 granjas, principalmente en la cornisa cantábrica, Galicia, Castilla y León, Andalucía y Cataluña. Cuidando de nuestras vacas trabajan más de 60.000 personas, ganaderos y ganaderas cuya labor cotidiana nos facilita un producto fresco y único. La leche. El consumo de leche líquida es de 74 litros por persona y año. Preferimos mayoritariamente la leche de larga duración, que es el 96% de la leche consumida por los hogares en España. El 4% restante corresponde al consumo de leche de corta duración. La leche semidesnatada es la más consumida, con el 42,5% del total, seguida de la leche entera, con el 29% y la desnatada, con el 28,5%. El consumo de leche representa el 3,5% del presupuesto de alimentación en el hogar. Si le sumamos el consumo de otros lácteos, supone más de un 12% del presupuesto de nuestra cesta de la compra. Me gusta la leche, síguenos en Facebook y Twitter.